Te estoy pasando por el fuego, para que te acerques a mi Te estoy pasando por el fuego, para sacar lo mejor de ti El proceso ha sido fuerte, pero no vas a morir Porque en medio del proceso, sacaré lo mejor de ti El proceso es que te anuncia, que viene en tu restauración El proceso es que te anuncia, que tu deseo terminó El proceso es que te acerca, a donde está mi habitación Si estás siendo procesado, debes estar de tu olor Te estoy pasando por el fuego, tratando de llamar tu atención Te estoy pasando por el fuego, para sanar tu corazón El proceso ha sido fuerte, pero no vas a morir Porque en medio del proceso, sacaré lo mejor de ti El proceso es que te anuncia, que viene en tu restauración El proceso es que te anuncia, que tu deseo terminó El proceso es que te anuncia, que tu deseo terminó El proceso es que te acerca, a donde está mi habitación Si estás siendo procesado, debes estar de tu olor En el desierto es que te acerca, a donde está mi habitación En el desierto es que se adora, es donde puedes ver mi gloria Si estás siendo procesado, si estás siendo procesado Si estás siendo procesado, es cuando más cerca estoy de ti El proceso es que te anuncia, que viene en tu restauración El proceso es que te anuncia, que tu deseo terminó El proceso es que te acerca, a donde está mi habitación Si estás siendo procesado, debes estar de tu olor Te estoy pasando por el fuego, para que te acerques a mí El proceso es que te acerca, a donde está mi habitación El proceso es que te acerca, a donde está mi habitación El proceso es que te acerca, a donde está mi habitación